El día que Cruz Azul arrodilló a Riquelme y lo hizo suplicar de miedo. Azul, la la la, azul, la la la, azul. ¿Qué onda, Chemo? ¿Cómo estás? Te veo muy contento. ¿Y eso? ¿No te has enterado, Baldo? ¿Enterarme de qué o qué? De que el próximo año es el bueno. Ah, sí, de eso. Pues sí, Chemo, sí estaba enterado. Igual que el pasado y el antepasado y el anteantepasado y hace una década. Y también, si no me equivoco, hace... Ok, ok, dejémoslo en que sí estabas enterado. Oye, Chemo, y acá entre nos, ¿no te da miedo volver a defraudar a tu afición? ¿Miedo? ¿A mí? ¿Cómo le va a dar miedo, Baldo? ¿Qué no ves que están acostumbradísimos? Cállate, Willy, tú siempre de envidioso. ¿Envidia? ¿De quién? ¿Tuya? ¡Uy, sí! ¡No veas cuánta! La quedaría por perder todas las finales que juego, ¿eh? Eres muy cruel, Willy. ¿Qué te he hecho? Chemo tiene razón, Willy. Te pasas. Además, Chemo ha conseguido cosas en su historia que tú jamás has hecho. ¿Ah, sí? ¿Como qué? ¿Lavar millones de pesos y tener un presidente profundo? Eh, bueno, aparte. ¿Inventar un verbo y que lo reconozca la Real Academia de la Lengua? Eh, tampoco me refería a eso. ¿Ser el asmerreír nacional por siempre fracasar? Gracias, Ubaldo. Tenías que hacer leña del tronco caído, ¿verdad? No, Chemito. De hecho, yo hablaba de aquella mítica final de Libertadores que jugaste contra el Boca Juniors en la Bombonera. ¡Victoria histórica en la Bombonera! ¡Histórico es meter cuatro y no uno, Ubaldo! ¡Déjate de hincharme la bola, pelotudo! ¡Que te lanzo otro escupitajo de aquellos! ¡Y mira que tengo altas flema, ¿viste? Tienes razón, Ubaldo. ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Representé a todo México con orgullo en esa Copa Libertadores del 2001! ¡Qué equipazo tenía, ¿verdad? La imagen de Riquelme hincado en medio campo rezando de miedo de sentir que perdía una final en la mismísima Bombonera. ¡Eso es imborrable! ¡Pues mira que no recuerdo, wecho! ¡Igual me terminé llevando la Copa, ¿viste? ¡Pues claro! ¡Este güey dieron juego como nunca, pero pierde como siempre! Recordemos qué fue lo que pasó en aquel lejano 2001 donde el mismísimo Román sintió el temor de un Cruz Azul legendario. En 2001 el Cruz Azul de Luis Fernando Trejo jugaba mejor que nadie en México y probablemente mejor que nadie en todo el continente americano. La calidad de ese plantel era incuestionable. Grandísimos jugadores en el mejor momento de su carrera daban brutales exhibiciones de juego individual y colectivo siempre que salían al campo con el uniforme celeste. Nombres como Oscar Pérez, Víctor Gutiérrez, Sergio Almaguer, Melvin Brown, Tomás Campos, Julio César Piñeiro, Juan Francisco Palencia y hasta José Saturnino Cardoso hicieron a ese Cruz Azul una auténtica máquina imparable que se plantó en la bombonera para jugarle de tú a tú a uno de los mejores Boca Juniors de la historia. ¿Qué digo jugarles de tú a tú? ¡Para vencerlos! Pues con un tanto de Palencia, Cruz Azul venció 0-1 a los Eneises para poner un global de uno a uno tras la victoria de los argentinos en el Estadio Azteca en la ida. Llevando el partido hasta la mismísima tanda de penales en donde se vio una de las imágenes más recordadas en la carrera de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos del fútbol argentino y de Boca, Juan Román Riquelme. Que ante el temor de sentir que podían perder una final de Libertadores en su propia casa con el apoyo de su fanaticada y hasta del arbitraje de Comebol se partió del miedo, se arrodilló y comenzó a implorar con desesperación para que Óscar Córdoba atajara los lanzamientos de los mexicanos y así pudieran conquistar el ansiado bicampeonato continental para hacer de ese Boca de Bianchi un equipo sin precedentes. Pues sí, las súplicas de Román fueron escuchadas y el Cruz Azul comenzó a labrar su viacrucis de cruzazuleadas. Fin. ¡Tienes razón, Perry! ¡Alta historia! ¡Te lo dije! ¡Yo la recordaba más bonita! ¿De qué hablas, Chemos? Esa historia siempre fue horrenda, loco. Lo siento, Chemos, no era mi intención hacerte sentir mal. ¡Al contrario! Tranquilo, Baldo, no te preocupes. Créeme, no es culpa tuya. Tan contento que estaba cuando me lo encontré. Pues sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Está tan salado que hasta sus recuerdos más felices le provocan traumas. Igual que ti, chancheneise. ¿Y qué hablas, Gashiver, hijo de la Revil? Decime, ¿en qué pensás cuando escuché la palabra libertadores? Pues en... 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 ¿Lo ves, Gil? Al final no sos tan diferente que el Chevo, ¿viste? ¡Pobrecitos! Así son los traumas, guacho, son re feos. ¿Como el tuyo en la B? ¿Como el mío en la... con la... con la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¿Pues qué dije? Gracias, Willy. Ahora sí me siento menos mal. ¿Quién es sin alguien tan ojete como tú? ¿Ojete yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Údeme más, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Lo hice de nuevo!